¿Ahí estoy mirando a la cámara? Ahí, ahí, sí, ahí también atrás, sí, 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 ahí, 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 a ver Tu cachete, pez, se ocupa toda la cámara Tu cachete, pez, se ocupa toda tu cámara No, piden mucho, soy muy casita Ven, gatita Gatita, ven, espérate Conchubito, ¿qué pasa? Conchubazo, ¿no, gente? Encima yo no la veo cachetona, y a ella solita me dijo que era cachetona Ven Gatita ¿Y esa es la que come los pájaros o no? ¿Eh? ¿Esa es la que come los pájaros o no? Sí, esta misma Oyuke, ¿cuáles son tus ojos, Oyuke? Son verdes, azules, no sé A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ahí estoy mirando a la cámara? Ahí, ahí, sí, ahí también atrás, sí, sí, sí Ahí, 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 ahí A ver, a ver, ahí De vuelta, pu Se parecen a... Se parecen a los míos, gente, ¿no? Se parecen a los míos, ¿no? No, los míos son marrones Ni marrones, son oscuros, los míos Los míos no tienen ni color No había tinta para mis ojos, gente Me cago ¿Qué tal faros? Sí, gente, ¿qué tal faros? Me quiero tatuar la mano Me quiero poner un triángulo En un dedo Luego en el otro ponerme un signo de dólar Luego en el... Sí, un signo de dólar Luego en el otro ponerme... ¡Ay, el radiante! Y sí, corta Luego en el otro ponerme la fecha del día de cumplirme mi viejo ¿Qué? Luego en el otro ponerme este... Un ojo Y luego la fecha de mi cumpleaños también Y otras jugadas también Tengo en mente Y en medio de la mano En toda la mano Tatuarme un ojo En toda la mano, así En toda la mano ¿Cuál? ¿En medio de tatuajes? Obvio Mi fecha dice ¿Qué tienes, Kizna? La cosa que me conoció Ahí me hace tatuar ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La fecha de mi desconocía Tú eres el real Claro, pues, gente Quiero hacer pacto con el diálogo, pues La verdad ¿Qué haces hoy día, Yuke? Hoy no he comido nada Ay ¿Qué haces tú tomas tus pastillas raras? No, no, no Yo no estoy tomando ya Ya la dejé No, no, acá hay de decir Que se te cayó la pastilla Me estoy cuidando No, pero pastilla para... Ya sabes qué, pues No Pero ya dejé la otra pastilla ya Gatito, ¿dónde vas? Espérate ¿Qué comí? Ah, comí lo mismo, Pum Fideo ¿Y a la tarde también fideos? Sí Ese gato ojos verdes, mi lord Y tú dices ¿Por qué, ah? Gente, pero ¿por qué no tenemos esa descendencia, pues? Nunca he entendido, la verdad ¿Por qué no tenemos esa descendencia nosotros? Así esos ojos, gente ¿Por qué todos los peruanos tienen ojos así oscuros? Sin tinta Cortona, corta ¿Qué ríos de gato? Dice, sí Pero yo soy indígena Soy solo indígena, Pum ¿Qué? Sí, sí, la verdad La verdad duele, gente La verdad duele Pero sí, la verdad duele Pero algunos son premium, P, como yo Está bien, Pum Está bien, Pum Mira, así paran, Erika Yau, así paran Tú vas por ahí Tú pasarías por ahí caminándonos Paso caminando Desaparezco Ah, sí, mira Tú pasas caminándonos por ahí Con tu cartera Gucci O nada Chucha Me roto Uy, ya El callao está peor No se preocupa el callao Es que te muestran los fierros No te vas a bañar Puta madre, oye Pero es la... Mira Así mete el balazo de los velorios Pero es como Debe ser como la pintana acá Igual ¿La quintana? Pintana A ver, a ver Un terreno, una nota, un desalojo También es como barrio De los que no entran los policías ¿Caché? Mira, él es tu primo Pato, el que para jugar con nosotros Ay, más lindo mi primito Ya escucha ¿Qué salida tu guito, Kildred? ¿Qué? Pato, el que para jugar con nosotros Porque se asuchaban en casa, la familia a muchos le recriminaba Porque no estudiaba, trabajaba y él solo jugaba Bueno, también entrenaba para ser mejor Hicieron que se venga el disque mejor jugador Que Free Fire, digo disque porque es ganador Termino siendo neutro, sin fama y observadores Empezaron a dar los respetos que merecía Se dieron cuenta que el talento te sobra de mí Y cuando llegó el día de afrontarse al mejor Le empecé que no te sea el neutro el único que le ganaría Si fue que, le otro empezó en YouTube Para mostrar que, no hay otro más duro en Perú Fue creciendo neutro, neutro, neutro en view Fue a Brasil y demostró aptitud Su capacidad de exponer hielo rápido Si uno se des cuenta y su velocidad despega a rojo La MP4 en ya Empezó a tener la fanática de completa Y yo me he dado un talento, ¿qué es eso? Que el de esto vivía Incluso le dijo a su padre que lo espere todavía Que el tiempo pasaría Y que a él se le daría Dijo y hecho ahora neutro vive Sacando alegría a todos los seguidores Ahora son tiempos mejores Cumplió su sueño con esto Logro que ahora labore Puede ser largo el proceso Eso puede ser que esto demore Pero lo que más te cuesta Acá se quema los valores Más, yeah Yeah, que ni te lo creas Me corto el daje chocan Todita la pelea Es porque pasemos chupoca palabrea Pocos creían en él Pero dice que como sea Tú creas en él En el duro manel Ya dejé de tirarle Si me corta el nivel Por caray no falta Ni un punto papel Baby ya no se juntamos Un billete de 100 No, esa parte no se perdona Esa parte es por mi vida 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 ¿Por qué es por mi vida? Caga, gaga Gente, no se da javi No te puedo decir No te puedo decir Voy a buscarlo en super fácil Ay, 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 voy a borrarlo ahorita Ahorita lo borro ¿Borro es qué? Ya lo borré muy bien Es que acá me lo hicieron Algo que no debe Dice que no se ofrece ¿Qué dice? Jaja Papá Oiga bien Le chido más No dice nada No dice nada ¿Te gustó o te gustó, Yuke? Está muy bueno, weón Anda la voz del loco La cagul, weón Que weón Oye, ¿sigue gente Escuchando esto? ¿De verdad? En Ken Lee En Salayu El teatro Oye, ¿sigue Escuchando esto, weón? Ya